hola youtube mi nombre es marc bienvenidos a mi canal y en este vídeo vamos a hablar de 12 marcas que cambian de nombre en irlanda y muchas de ellas también en el reino unido probablemente os habrá pasado que se encontréis en otro país y detectáis un logo que resulta muy familiar pero os fijáis en el nombre de la marca y no tiene nada que ver con lo que tú estás familiarizado con lo que tú estás acostumbrado en tu país de origen pues de esto trata este vídeo de ciertas marcas que cambian de nombre en irlanda barra reino unido eso pasa mayormente por motivos legales ya sea de registro de marcas porque la marca ya estaba previamente inscrita con ese nombre y entonces no se puede registrar y se tiene que cambiar el nombre también puede pasar que el nombre de la marca en otro país tenga un significado malo una connotación negativa y que por este motivo se tenga que cambiar así que sin más vamos a ver 12 casos de marcas que cambian de nombre en irlanda y te invito a quedarte hasta el número 12 hasta el final del vídeo ya que es una que probablemente no te habrás dado cuenta es difícil de darse cuenta porque el cambio de nombre es muy chocante es muy distinto no tiene nada que ver así que te invito a quedarte yo me voy a quedar yo no me voy a ir te imaginas que me voy yo no tendría mucho sentido no pero ahora en serio ya que has dado clic quédate hasta el final empezamos con una marca que ya hemos mencionado en alguno de los vídeos del canal se trata del famoso desodorante axe o axe vale como es así es como se conoce en españa pero aquí en irlanda tenemos la versión lynch de acuerdo lo mismo ocurre en el reino unido un cambio bastante drástico y que ya me di cuenta en verano de 2007 2008 cuando vine aquí de vacaciones con mis padres pues ya me llamó la atención este cambio en alguna tienda no vi esto y me chocó porque yo soy mucho de fijarme en los nombres soy mucho de palabras más que de números y nada me sorprendió en el número 2 y siguiendo en el ámbito de los desodorantes tenemos en irlanda la marca sur no sé si identificáis este packaging en españa como se llama en españa tres segundos para que lo comentes efectivamente rexona nunca te abandona pues tenemos este cambio de sur a rexona curioso en el número 3 y este no lo tengo aquí físicamente conmigo ya veréis que algunos me hemos estado en comprarlos o los tenía por casa pero otros no tampoco hace falta comprarlo todo no tenemos la sidra irlandesa bulmers vale una sidra que en españa la conocemos como magners así que otro producto que cambia de nombre en el número 4 ya entremos en algo que se come hablamos de las típicas patatas conocidas en inglaterra y en irlanda como crisps pues tenemos la marca walkers que no sé si identificáis cómo se llama en españa esta marca el logo es muy conocido efectivamente leyes así que de walkers pasamos a leyes o de leyes pasamos a walkers un dato curioso respecto a walkers respecto a las patatas en general en irlanda es que te vienen en pequeños o sea te viene la bolsa grande que en españa ya sería dentro tendrías las patatas normales pues aquí tienes distintos compartimentos o sea estos estas pequeñas bolsas pues que te vienen pues seis o cinco normalmente seis no seis entiendo que lo hacen para que no se rompa quizá las patatas para que no se aplasten pero me parece un gasto innecesario demasiado uso de plástico innecesario pero bueno bolsas de seis dentro de una bolsa o sea siete bolsas dato curioso es que las leyes se conocen como sabritas en méxico corregidme si me equivoco o como margarita o margaritas en colombia pasamos al número 5 una marca que ya hemos tratado en el canal recuerdo una pregunta que hice sobre esto en la serie de hispanos en irlanda y es la tienda primark vale qué nombre tiene la tienda primark en irlanda esa tienda de ropa tan conocida pues que en irlanda se conoce como pennies pennies pasamos ya a la número 6 entramos en el mundo de los chicles y aquí hablamos de la marca a ver si identificáis cómo se llama en españa esta marca es la marca extra vale pondré aquí y efectivamente supongo que lo habéis detectado por el logo esta marca en españa se conoce como orbit os pongo también esta versión redondeada incluso te voy a hacer un unboxing aquí en vivo bueno en vivo no pero un unboxing si puedo pues el unboxing de extra estos chicles y aprovechando que hemos llegado al ecuador de este dinámico vídeo quería comentaros una pequeña cosa y es la siguiente vale intento no repetirlo mucho del tema de déjate un like suscríbete todas esas cosas porque se me hace pesado no cuando yo estoy viendo youtube y me dicen todo el rato suscríbete dale like pero oye hay momentos en los que se tiene que comentar para que tu canal mejore y evolucione entonces los últimos vídeos están llegando rápidamente a las mil visitas e incluso superando las pero tienen solamente 20 likes 30 likes yo entiendo que no todas las visitas se van a convertir en like eso es imposible pero oye un poco de apoyo se agradecería para que el algoritmo recomendara más mis vídeos y tal así que por favor déjate un like y suscríbete que no te cuesta nada y es gratuito y ya si quieres ir al límite pues puedes hacerte miembro de este canal miembros esmeralda o miembros vip que te incluye pues contenido exclusivo de irlanda como por ejemplo contactos laborales que he ido recopilando y mucho más y ya paro con el spam perdón pero no lo hago mucho y hay veces que si lo haces quizá mejoras un poco el rendimiento de los vídeos pasamos ya a la número 7 hablamos ahora de helados algo que entra muy bien en verano tiene bastantes grasas pero oye hay que vivir un poco la vida y de vez en cuando un heladito a quien no le gusta no tenemos la marca típica bastante conocida en españa frigo que esta es muy curiosa porque en irlanda se conoce como hb ok hb y no es lo mismo que en el reino unido ok ésta cambia mucho en todo el mundo digamos en el reino unido se conoce como walls all right después tenemos que en argentina y chile si no voy errado se conoce como bresler tío rico en venezuela cambios de nombre abismales y good humor en usa en estados unidos así que marca muy variable empieza a llover pero no nos detendrá bueno a lo mejor si nos detendrá vamos ahora con el mundo del motor pasamos a la número 8 vale sin bromas de rimas por favor tenemos opel vale y déjame explicar porque es un poco compleja esta es más cogida con pinzas pero está bien ya que tú puedes obtener si no voy errado la marca opel puedes comprar un opel en la república de irlanda pero qué pasa que en irlanda del norte reino unido ya hay la marca box hall vale se conoce como box hall ok lo tenéis en pantalla para ver el cambio de logo el cambio de nombre y claro lo digo porque tú en belfast o en cualquier sitio del norte de irlanda puedes adquirir un box hall entonces es común de ver la marca box hall en la república de irlanda puedes verla a menudo entonces por eso la incluye en este top porque si ves un box hall dirás que es esa marca pues es digamos el sucedáneo de opel pasamos a la número 9 esta es un poco graciosa ya sé que alguno pensará con su mente sucia algo raro tenemos la marca basenol no la conocía yo pero bueno existe y es como una marca de bálsamo reparador de reparador labial no para hidratar los labios y tal para labios resecos y tal aquí se conoce como vaseline así que es este cambio no sé si conocía es esta marca dejándolo en comentarios yo personalmente no la conocía pero como veis en la foto que esta foto la hice yo en un supermercado algunas de las fotos son mías algunas las habré sacado de internet y ya empieza a llover maravilloso pues eso vaseline o sea basenol vaseline vale después de contrastarlo bastante creo que este cambio de nombre es un poco fake news me parece que en españa la marca se conoce igual que aquí vaseline y quizás en determinados países del mundo probablemente en latam se conozca como basenol así que por poco me como el fake por esta razón hay que contrastar bien todo pasamos a la número 10 está digamos que no cambia la marca en sí sino más bien un modelo una sección de la marca una línea de producto y sería coca-cola light vale así es como lo conocemos en españa y aquí la puedes encontrar con el nombre de déjamelo mostrarte lo diet coke vale la pondré también seguramente en versión lata que quizás es más bonita ok y también al lado tendréis la versión española o catalana no jajaja ok pasamos a la número 11 y entramos en el mundo de los cereales ya que tenemos los conocidos choco crispys en españa ok que como creéis que se llaman en irlanda pues curiosamente coco pops vale en cambio notable hay que decirlo ya que además se pierde esa h no no es chocopop sino que es coco pops y comentar que en argentina y méxico si no vaya rado se conocen como choco crispys también pero sin la e pequeño dato una pequeña corrección ahí y en usa y este sí me ha sorprendido no lo sabía se conocen como cocoa crispys como el nombre de la discoteca no de barcelona o de por ahí no curioso y atención porque hemos llegado a la número 12 y esa que os he dicho que no era muy fácil de detectar a mí personalmente me ha costado verificar si era así y lo he contrastado bastante pero siempre me puedo equivocar en cualquiera de las 12 si veis algo pues me lo decís no soy perfecto oye pues tenemos ojo don limpio la famosa marca de limpieza no de productos de limpieza no se llama para nada así en irlanda tampoco mister proper ni eso sino que se llama se conoce como flash flash curioso el packaging tampoco es muy parecido tiene alguna similitud pero ni siquiera está el calvo fuertote no el famoso calvo fuertote por eso me ha sido más difícil de identificar pero sí amigos en irlanda y en reino unido la marca don limpio se conoce como flash ya que mister clean creo que se debería llamar ya estaba registrada en irlanda como dato curioso en méxico se conoce como maestro limpio en europa del este como mister proper en canadá como monsieur net y en francia como no sé si lo pronuncio bien pero bueno esto han sido estas 12 marcas hay más habrá más seguramente pero estas son las que yo he encontrado he seleccionado 12 me parece un buen número para un vídeo y pues aquí tenéis estas 12 marcas que cambian de nombre en irlanda y la mayoría de ellas también en reino unido os sirven para los dos países este vídeo y aprovecho también ya que sale el sol y todo es bonito para saludar a los miembros del canal muchas gracias por apoyar y en especial destacar michelangelo que también llegó ha llegado a los seis meses de apoyo además hay miembros que ya están viviendo en irlanda y siguen apoyando de verdad muchas gracias también a los suscriptores que os suscribís dais a like comentáis para mejorar el engagement gracias os dejo mi instagram por aquí y nos vemos más pronto que tarde o más tarde que pronto con un nuevo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!